¿Mauron viste el raideo de madrugada? No entero, pero sí, mientras cenaba y hacía cosas, algunas cosas vi. Y sí, sí, hicieron un gran raideo y sacaron muchísimas cosas, pero insisto, no significa nada. Significa que ahora mismo nos va bien, pero que si esta tarde 20 jugadores se ponen de acuerdo, nos vamos a la verga. Nos vamos a jugar a Fall Guys, si 20 jugadores se ponen de acuerdo entre ellos. O sea, así es este juego. Hay que saber ganar, pero siempre debes tener en cuenta que vas a perder, porque en Rast siempre se pierde. Y 10 jugadores se van a poner de acuerdo, van a venir cada uno con un lanzapepos y se acabó. Game over, motherfucker. Pero bueno, si aguantamos hoy, pues bien, que nos petan hoy. Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Rast es como Juego de Tronos, no le puedes pillar a precio a nadie, porque lo perderás todo, de verdad. Lo perderás todo.